Vamos con un breve cover, Westman, que calentemos a los papás del Big Down. ¡I see Big Down! ¡Solo Big Down! ¡Solo Big Down, motherfucker! ¡Buenos días, Bogotá! ¡Buenos días, Dios mío, en la ciudad! ¡Desde Medellín, puta! ¡Aquí que estamos desde Medellín! Venga pues, cante conmigo. Se te va, se va a mil demonios. Eso si les gusta con lo real, el bailoteo. Por los demonios llevo contra el otro. Soy alguien odio hasta donde me ha llenado. No me arrepienta de lo que ha pasado. ¡Ya se grito, gritando con tu mano! Un demonio siempre ha controlado. El infierno es tocado, detomado con las manos. Un demonio siempre ha controlado. El infierno es tocado, detomado con las manos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El infierno es tocado, detomado con la joven. El infierno es tocado. Un demonio siempre ha controlado. El infierno es tocado, detenido? Un demonio que yo lo hago contra el otro. El infierno es tocado, detenido? ¡Ay, ay, ay! Bueno, esto va a ser rapidito, para los de afuera, nosotros somos Real House of Hate, From Medellín, Colombia, representando las neas y los paisas y huepuntas de muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Importar en los principios llevo a estos pueblos, no se vuelvan de azar, es algo real porque los lloramos, como los hijos de Dios, defendiendo la lucha. ¡Me goza! Hace las adversidades que me ha tocado vivir, en la lucha de ti, y lo que yo no debes vivir. Me ha tocado tu pesas, no se ha hecho el vida para, pero ya mis conexiones nadie las puede escalar. Sigo en el mismo lugar, donde asistía a perder, candidato con la calle, que ya me ha visto crecer, demostrando que al final, solo cuenta se vea, y que ya mi voluntad, nadie las puede abrazar. ¡Ay, ay! La batalla nunca va a terminar, tus palabras de concreto siempre eran colores, hijo de pie, lo que sea lo enfrento, y por eso he de luchar hasta el final, hijo de puta. ¡Ay, ay! y muchas gracias a las personas que nos apoyaron en el baqui ya tenemos el bajo de nuevo gracias a ustedes a bailar, a bailar bueno, el siguiente tema se llama tira y soberbia de la verdad no vengo en el pasado juntando entre las sombras intento en tu evalidez cada cosa que me acudia no se muñoza de eso hablando de venganza recorriendo las calles sin saber a qué empezar llevo tanta mierda recorriendo velamente si estás en el pasado o el futuro o el presente vuelven los demonios ven si me la proclamaste tú acabas de mentir mantenerme siempre fuerte pero te quiero delante mirando frente de la luna con tu gente para mejorar mi suerte y el camino del tiempo ante la mente en plena se notaron mi rival y tengo los pies con el caso de la vida pueden ser patas pero no voy a renunciar no tenganlo, tenganlo, tenganlo tenganlo, tenganlo cuños carganos de odio que dicen de la serio y para ser sincero quiero llegar primero si no tu te dos júni vivan пре yo ¡Ey! ¡Qué chimo! ¡Muchas gracias! Gracias también a la organización, a ustedes por asistir, por hacer parte de este evento. Este probablemente sería uno de los toques más incónicos del hardcore colombiano, Gonorrea. ¡Qué chimo estar acá! Muchas gracias a la organización. A las bandas que vienen de otros países. Muchas gracias a ustedes por asistir. No siendo más. Sin control. Hemos estado cieco para ver el panorama. El destino que es el desparador del mañana. Habla conmigo mismo y de qué me piento. Estoy evitando y no suerte me refiero. ¡Sí! ¡Qué chimo! 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 Yo desde el tercero Hacia lo mismo cuando yo estoy En mi peor que pierdo cuando yo Hacia lo mismo cuando yo estoy En mi peor que pierdo cuando yo ¡Ay, ay, ay! Todavía falta, todavía falta Guarden energías, Gonorrea ¡Ay, Kejima! ¡Dancers! ¡Y el duro punto de expresión de mis misias! ¡Qué chifo han pintado con la rea! ¡Gracias! 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 No hubo una esperanza totalmente abandonada Yo era un purgatorio donde ya no siento nada Ya no siento amor, no siento rencor y odio Voy por un camino sin un rumbo con mi sonido Yo siento un intento, bajo causas, no recuerdo Que esta ya en 5, en todo el único plantezo ¿Qué te gusta me la frecuencia? Voy a tupe y el peco viviendo te adrenando Voy a tupe y el peco Ya casi nos bajamos Ya no puedo más No siento ni cierto, hago cosas, no recuerdo Este sentimiento es lo único que tengo Que sigo buscando y no me encuentro Fue súper enfermo, viviendo de alto en alto ¡Yo qué soy yo! ¡Yo no puedo más! ¡Yo no puedo más! ¡Yo no puedo más, hijo de puta! ¡Yo no puedo más! ¡Oye, oye! Muchas gracias Con esta nos vamos, nuestro último sencillo titulado Noi O'Nua O'Nua, como le quieras decir Take el Chimba El Chimba merece, son muy contentos de buena Increíble O'Nua, 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 O'Nua Cansado en las sentinas de los mayores malformados Comenzó a cuestionar, no se vea ni siquiera Con el agua y castigas, con el cuerpo cercenado Con el futuro perdido, por vivir en el pasado Ninguna hija de puta religión Ninguna hija de puta religión Por más que me convierta, con los pecados, ¡multifica! Ninguna hija de puta religión Millonera de la eternidad De la eternidad en el centro de la herida Sé que tú no miras, tengo de inesperencia Si muero, moriré viviendo como me parezca Pero realmente no llaman Todo lo que no somos, quiero No somos unidos de lluvos Estrellazos y lamentos Siempre hay algo malo Divadiendo mi pensamiento Oh, este es el último Que se puede hacer en tu puta Entrellazos y lamentos El mundo se desvuelve La fuerza del cruzador Nosotros siempre despotan La cabeza levantada Espera, aguantirá Y no es pura, pura ¡Eso fue Ria Gausson Geck! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Se lo presento a ustedes! ¡Ey, gracias! ¡Agradecimiento a todos ustedes! ¡A la organización! ¡A la organización!